Ay, mijita, tan temprano y voy a contestar comentarios. Bueno, en primer lugar, no me pinté para que todos me vean bonita, para lucir mejor. Pero sí, obvio, acepto que me veo bonita, joven, guapa. Pero la cosa no es así. Y la cosa suena rap. No, 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 no es cosa de jugar. Yo me siento bien con mis canas. Antes escondía mi panza para las fotos, me daba vergüenza. También cuando bailo, se me miran en la panza. Pero ya tengo mucho tiempo que trato de no avergonzarme de mi panza. Bendito sea Dios, todos mis órganos están bien. También estoy sana. Es lo que le agradezco a Dios. Mis dientes. Mis dientes. No tengo una dentadura hermosa. Pues así me crecieron. Tal vez, como me han dicho muchas veces, por higiene. Total, yo soy feliz. Hago mis videos no para que miren mi cuerpecito que Dios me dio, ni mi dentadura. Nada, para que no miren mis defectos. Yo lo hago porque soy feliz tal y como soy. Gracias a nuestro Creador, a mi Señor, mi Jesucristo, que me ama tal y como soy. Si tal vez algún día necesite por enfermedad o algo de mis dientes, claro que lo haré. Pero no para que me miren bonita, para tantas cosas que me dicen. Otra cosa muy importante. Mi esposo, ese que le dicen amargado o aburrido, él me ama también tal y como soy. Hasta un día me han venido con una canción que, ay, si la escucharan. No le hace falta tinte a tu cabello. Así luce bello. Así me enamoraste. También dice que no hace falta un vientre plano. Entonces, para todos los que me critican los dientes, no se preocupen. Yo soy feliz. Amiga, puta atención en el mensaje. Yo estoy bien feliz con el BPI porque me lo trajeron de lejos. Uno ama a sus nietos. Tal vez ya tengas o algún día vas a tener. Y aunque no sean mis nietos, yo soy feliz cantando, bailando, disfrutando el hoy, disfrutando la vida. Así es de que, de todos modos, gracias por tu comentario. Tengo años que superé lo de mis dientes. Desde que estaba en la primaria, sufrí bullying. Pues me imagino que ya es mucho, ¿no? Como para seguir ahorita todavía con esa carga, ¿no? Gracias a Dios que ya me siento bien. Me siento feliz. Agradezco a Dios todos los días por la salud, por mi familia y por ustedes. Los que quieren mis videos y los que no también porque pues dicen que también ustedes cuentan. Y claro que cuentan. Porque todos somos hijos de Dios. Con nuestras virtudes y nuestros defectos. Aunque seamos odiosos, aunque seamos al más vil pecador, Dios lo ama. Obvio, pero no ama nuestros pecados. Nos ama a nosotros. Total, que tengas un bonito día. Que Dios te bendiga. Y hasta la próxima. Que vuelva a contestar sobre mis dientes. Oes. Tienes.